Aquí mi abuelo grabó a Norma Jean antes de ser Marilyn Monroe con mi madre y sus hermanas. Tenía 15 años. Está sentada detrás de mi madre. Si mi abuelo hubiera grabado con esta cámara, ahora tendríamos una imagen clara de cómo era ella. Y es que mi madre, siempre que veía a Marilyn en el cine, decía que no era la verdadera Norma Jean. Nuevas Handicams Sony Digital 8. Imágenes siempre perfectas para vivir cada recuerdo. Gracias.